No con las mismas problemáticas financieras, pero quizás hasta parecidas, ¿eh? Ahí, ahí, el Barça no está tan lejos de lo que está ocurriendo en el Real Madrid, Marito. Y el Madrid, pues, entonces tendrá que echar manos de viejos conocidos futbolistas que estaban cedidos, futbolistas que van a regresar y que como Ancelotti buscarán una segunda etapa. Hablamos de Bale, que estaba entre dedicarse al golf o seguir en el Madrid. No lo culpo, esa sí es una decisión muy difícil. Lo de Odegaard, lo de Ceballos. A ver, Marito, ¿qué esperas de este Madrid? Hay que verlo cuando empiece a andar, la verdad. La verdad que puede llegar a haber otra sorpresa, porque después de lo que tuvimos con Florentino, desparramando flores por todos lados, pues ahora yo no sé si los grandes jugadores es el que arranque de ahí, porque saben que el día de mañana le van a cortar el cuello. Pero de cualquier manera, este Madrid, como siempre, hay dudas. Bueno, si se queda Marcelo todavía, si se queda Isco. Es decir, las mismas caras todos los años. Es que no hay ningún equipo que tenga dinero. No pueden hacer un gasto así, extra, porque no lo hay. Y si el Madrid recupera a aquellos que tenía prestado, pues me parece que pueden servir para ser bultos. Y de paso, ¿quién te dice que no puede vender alguno de los Ferrari? Nah, Ferrari no creo que tenga. Bueno, uno que va camino de ellos, sí. Varane va a salir, antes yo me refería a eso, que es un jugador que no quiere llegar el jueves a Madrid, sabiendo que el viernes se puede marchar. Y digo el jueves porque es el día que tiene que reincorporarse. Él sabe que le queda un año de contrato, que no aceptar las condiciones que le propone el Real Madrid para ampliar, y que el Real Madrid no solo necesita dinero, sino que no quiere que Varane se vaya gratis el año que viene. Con lo cual, blanco y en botella. Tiene más pinta de vestirse de rojo en el United que en ningún otro sitio. Pero fijaros un dato más, que puede pasar desapercibido, más allá de lo económico, que no está muy lejano el Barcelona. O sí, sí, porque el Barcelona está en una situación dramática y el Real Madrid todavía sobrevive, pero los gastos del estadio se le están yendo un poco de la mano. No, hay un caso muy llamativo del que se habla muy poco, y es el cupo de extranjeros. A día de hoy, Bale ocupa plaza de extracomunitario, porque todavía no hay un acuerdo en España para saber qué se hace con los jugadores ingleses que habían llegado a España antes del Brexit. Y ya el Brexit es pasado, ya Gran Bretaña no pertenece a la Unión Europea, con lo cual el pasaporte ya no les vale para jugar al fútbol. Buen punto. Es lo mismo que le pasa a Tripié en el Atlético de Madrid. ¿Qué se hace con esta situación? Pues el Real Madrid, algunos se reían cuando yo el año pasado decía, no hay tanta confianza en Vinicius como nos hacen creer que Vinicius es un clavo ardiendo donde se agarran cuando no tienen nada. Bueno, pues el que está en venta es Vinicius, en lugar de que porque Bale sabe que nadie le va a pagar los 12 millones limpios que le paga el Real Madrid por temporada, que le queda un año de contrato, que si tiene que jugar al golf aquí al lado de mi casa va a jugar todos los días, que no tiene ningún problema, y el Real Madrid sabe que no se va a marchar. Con lo cual van a tener que buscar de alguna manera dinero en Varane, posible venta de Vinicius, pero un dinero que no les da para lo que quieren, que es Mbappé. Aún así, por lo que sé del Bernabéu, o ahora en Valdebebas, siempre le digo Bernabéu, pero las oficinas están en Valdebebas, la intención del Real Madrid en comunicación, más allá de tapar todo lo que pasó la semana pasada, con esos audios de Florentino y demás, la intención del Real Madrid en comunicación es mantener viva la llama de Mbappé hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche. Ellos lo ven muy difícil, pero acordaros de lo que os estoy diciendo, no va a haber más fichajes en toda la pretemporada, ni uno más, y se va a intentar, por aquello de tener contento al socio, mantener viva la llama de Mbappé. Que no digo que vaya a venir, pero que lo van a intentar hasta el final, sí, por tener algo a lo que agarrarse. El tema, Alex, es que podría llegar gratis y el próximo año, ¿no? Es cuestión de aguantarse un poquito, si finalmente no se da, y entonces te puedes hacer de una de las promesas del fútbol mundial a costo cero, ¿no? Bueno, a costo cero no, porque ningún jugador ahora mismo ya llega a costo cero, tiene que pagar su prima de fichaje correspondiente, etcétera, etcétera. Gratis ya, solo fichas, y ya ni siquiera eso en el Football Manager, ni eso. En las versiones anteriores sí que existía esa posibilidad, pero ahora ya ni siquiera eso porque tienes que pagar prima de fichaje. Detrás de la llama, como dice Manu, siempre viene el humo, y yo creo que en el Bernabéu van a vender eso, van a vender ilusión, van a seguir con esa maquinaria de propaganda, pero lo cierto es que solo va a haber una cara nueva, que es David Álava y, bueno, dos, el Santiago Bernabéu en sí, cuando lo estrenen, que yo creo que eso es lo que va a aplacar un poco los ánimos del socio, porque depende de mucho de cómo... O al revés. Bueno, depende, claro, pero si les ponen un platillo volante, como parece el Santiago Bernabéu con todo tal... Alex, tú lo sabes como yo y tú lo has vivido en el Camp Nou, tú les puedes poner a los socios el mejor platillo volante, las mejores butacas, los mejores asientos, los videomarcadores más espectaculares, como no, entre la bola, se comen primero Ancelotti, y de Ancelotti se van al Paco, que es lo que suele hacer Florentino, siempre tener un parapeto antes de que vayan a comer. Claro, por eso Florentino recupera Ancelotti, porque es un técnico dúctil que se va a apañar con lo que le das, como hizo en el Chelsea, como hizo en el Paris Saint-Germain, como hizo en todos los lugares, como en el propio Real Madrid en su primera etapa, y que no te va a poner problemas. Pero lo cierto es que el Madrid, sí, con lo de Álava puede tapar la salida de Ramos, pero es que con Varane, ¿quién? Militao. Y ya te quedas con Nacho, ya te quedas con Vallejo, que hubo una sesión desastrosa en el Granada, que lleva dos años perdidos. Entonces sí que es cierto que la plantilla del Real Madrid va a sufrir, como se conoce en inglés, un downgrade, o sea, va a ir hacia abajo, por esos problemas económicos que dice Manu de que tiene el Real Madrid. El único consuelo es que el Real Madrid va a tener, sí, problemas económicos, pero un estadio nuevo, cosa que comparado con el eterno rival, con el Barcelona sí que no lo va a tener. Y se va a tener que quedar, pues con esto, con los Marcelos, con los Iscos... Nada, el que tiene el Ferrari, pero no tiene para gasolina. Claro. Correcto. Y está parado. Y por eso se pasa todo el día ahí limpiándolo. Me tomo fotos y nada más. No lo puedo usar, no lo puedo ni prender. O a lo mejor vendes las bondades de un coche parado, porque esa maquinaria propagandística y de comunicación que tiene el Real Madrid, que lo hace francamente bien, pues nos está vendiendo ya que Marcelo Iqueisco, dos tipos de fenestrados absolutamente y que no quería el club, que pueden ser los que están en forma, se ha cortado el pelo Isco, y parece otro, y Marcelo ha recuperado la ilusión. No, señores, sabemos quién es Marcelo Isco, no nos engañen más. Y además, Manu, que esto de Isco y sobre todo de Marcelo, estas notas que nos venden de no, se ha cambiado la alimentación, está mucho más fino, fíjate la tabletita de abdominales, yo esto con Marcelo ya lo he visto, ya lo vi el año pasado y ya lo vi el año anterior, tiene razón, y además están diciendo, no, los fichajes son Odegor, Ceballos, que sí, que son futbolistas que yo creo que Ancelotti puede aprovechar en un fondo de armario, lo que pasa es que tienen la desgracia de que Odegor y Ceballos juegan en el lugar de Modric y de Kroos, y a ver quién es el guapo que los mueve de allí. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!